¿Conoce usted cuáles son los hechos más importantes que han ocurrido en la región en las últimas horas? Se los presento a continuación en nuestro clip informativo de hoy viernes 30 de abril. Y recuerde que hoy salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 8, 9 y 0. El gobierno municipal propone la creación de un nuevo cuerpo de bomberos para la ciudad de Valledupar. Pero ¿qué pasaría con el que exista actualmente? Hablamos con el comandante del cuerpo de bomberos voluntarios de Valledupar, Omar Prieto. Están facultados por la constitución política que es nuestra carta magna principalmente y todo el ordenamiento jurídico lo apoyan para la creación del cuerpo de bomberos oficiales. Eso ya es potestativo de la administración municipal. En estos momentos acabamos de suscribir un contrato con la administración municipal y ya estamos gestionando todo lo relacionado con el anticipo correspondiente para darle trámite y consecución al pago de salarios que es la creencia más relevante y de mayor sensibilidad que tiene la institución en estos momentos. Este fin de semana se cumplirá en Valledupar una jornada masiva de vacunación con las 27.000 dosis de Sinovac que llegaron al cesar y que serán aplicadas a las personas que estaban pendientes en la primera y segunda etapa del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 que corresponden al personal que trabaja en el sector salud, adultos mayores de 65 años y quienes sobrepasan los 70 años. Representantes de la empresa Finia que reemplazó a Electricaribe en la prestación del servicio de energía estuvieron en la asamblea departamental con el fin de escuchar el rosario de quejas por parte de los usuarios. La diputada Petra Romero lideró el debate. Necesitamos celeridad, lo que necesitamos es acción, que las inversiones que ellos están anunciando dejen de ser ya solamente anuncios y que se vayan a la práctica. Habitantes de Tamalameque inconformes denuncian fallas en el servicio de un operador de telefonía celular. En el municipio de Tamalameque se viene presentando falla con el servicio de telefonía móvil claro. La llamada se cae en el servicio de internet, no está funcionando como debe ser. Queremos hacerle un llamado a los directivos de esta empresa para que tomen cartas en el asunto y nos ayuden a solucionar esta problemática que se está presentando en la tierra de la Llorona Loca. Un hombre identificado como Schneider Enrique García González fue enviado a prisión por un juez de garantías ya que presuntamente fue sorprendido en un vehículo con un cargamento de marihuana en Valledupar. García González fue interceptado a la altura del barrio San Jorge por efectivos del gaula militar y el CDI de la Fiscalía. Permitieron detectar que en un vehículo que se movilizaba desde el Valle del Cauca a bordo de una niñera iban camuflados más de 20 paquetes de marihuana. El secretario de gobierno del municipio de Pelaya, al sur del Cesar, Mario Alvear, resultó herido a Valle en medio de un atraco cuando se dirigía en su motocicleta hacia su residencia. El afectado fue llevado al hospital de esa localidad, mientras que las autoridades buscan a los delincuentes. Abel Paola Morales es el nuevo entrenador de la Selección Cesar de Patinaje. También fue entrenador de la Selección Colombia y se destaca por haber ganado más de 45 títulos mundiales como entrenador. La verdad es que el proceso que queremos arrancar con la Selección Cesar es un proceso con miras a juego 2023 y con los Juegos Bolivarianos que se van a realizar acá. Valle Dupar Fútbol Club se quedó con el Clásico de la Sierra. Venció por la mínima diferencia a Orión Magdalena en la tercera fecha de los cuadrangulares del torneo de ascenso. El próximo domingo 2 de mayo, el equipo bananero visitará Valle Dupar a las 3 de la tarde en el Armando Maestre Paballo. Bueno, sabemos que siempre va a ser un rival difícil llamado a ascender, pero estamos de locales y vamos a hacernos fuertes y vamos a hacerlos sentir también la temperatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!